Hola amigos de youtube como lo prometido es deuda les traigo el siguiente pokemon gracias a que el anterior video llego a las 200 vistas y este se va a manejar de igual manera les traigo este siguiente pokemon que también ustedes lo han escogido en el video de pedidos pokemon y ustedes han votado por este pokemon que esta apareciendo sirve para los juegos de quinta generacion es un pokemon legal que quiere decir legal que se puede usar en batallas wifi o torneos wifi sirve para sus juegos en cualquier idioma ingles, español o japonés o el idioma que tengan su juego mas informacion de este pokemon lo estoy dejando en la descripcion del video sirve para todas las consolas ds, dslite, dsi, dsi, xl, 3ds y 3ds xl si eres nuevo y no sabes como descargar este pokemon tienes que mirar mi video de victini que también lo estoy dejando en la descripcion del video y lo unico que tienes que hacer es cambiar el archivo que uso en el video de victini por el archivo que estoy dejando en este video ok si te gusto este pokemon dale me gusta no te olvides suscribirte al canal y al facebook para recibir las ultimas noticias de pokemon y descargar pokemones legales o de evento si tienes dudas o consultas mira el video de reglas del canal para que tu pregunta sea respondida tienes que cumplir la norma que digo en el video de reglas del canal sobre las preguntas para yo poder ayudarte si no cumples esa norma no te voy a poder ayudar así que ya sabes bueno y también no se olviden hacer sus pedidos en el video de pedidos que he creado exclusivamente para ustedes donde si hay un pokemon que a ustedes ya les gusta simplemente voten por ese comentario y yo voy a mirar eso y voy a subir ese pokemon ah ya me olvidaba que este pokemon tiene que llegar a las 200 vistas para subir el siguiente evento que quiere decir esto si subo este video y a la hora o a las 5 horas llega a 200 vistas ya estoy subiendo el siguiente pokemon de los pedidos así va a funcionar de ahora en adelante y bueno esto sería todo y muchas gracias